Bueno me llevo No, sandías no Tengo ya unas Voy a dejar unas cuantas Y Pues Creo que todo está bien Voy a dejar ahí la cubeta con agua Muy útil para minar Ahora que lo sé Entonces Devoraré esto Y Como hemos sido pacientes Y nos recompensará en la vida Y en la vida me refiero a algo en la vida Pero se va a tardar mucho en subir tal vez el video Tal vez no Esperemos que no Pues hace mucho no les cuento nada de la vida Que Que hay Que hacen Como les ha ido Yo No he encontrado palabras para Describir todo lo que Te siento Carne 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 Así les voy a decir a todos Son mis canex Mis jóvenes canex Bueno a ver ya Bueno voy a dejar eso Cocinando para los detalles Finales Y me voy a Tender Directito Por la ya larga mina Que hemos construido Debo de recordar Lo que ha sucedido En la última Temporada Que ha pasado Que ha pasado de interesante En el mundo Pueden orientarme Sé que Corea del Norte Sigue valiendo verga Y nos va a asesinar a todos Eso es algo interesante Y también por otro lado Mi hermano está jugando FIFA Y eso no es interesante Así que me veo tentado A alargarme de la sala Porque estoy aquí Justo enfrente de él Con un micrófono En mi cabeza Grabando este Gameplay Pero no me importa Yo los Swag Tenéis Les digo No me gusta grabar En la tarde Pero si pueden ver Es temprano Todavía Es bastante temprano Y pues Esto es porque Estamos Tipo vacacionando Entonces Grabo esto Construimos nuestra Casa amigos Y lo damos Por episodio Oigan Se ha trabado todo Muy bien Entonces Vamos a ver Si tengo un poco más De Lo que sea Pensé que tenía hambre Pero no tengo hambre Tal vez en la vida real Pero aquí no Mira Tengo más piedra aquí Perfecto Me la llevo Y Estos ladrillos Me vienen bien también Mira cuánto iron tengo No sabía que tenía tanto Y Perfecto Pues estas escaleras Tal vez me vengan bien Mañana O algún día Voy a cubrir Todo de lianas Ya lo pe O sea No yo Sino El mundo Si pongo unas cuantas Lianas Me imagino que crecerán Bastante bien En uno de estos episodios Vamos Mientras tanto Kanek metió un gol Creo Kanek metiste gol Kanek acaba de meter un gol En FIFA Eso tal vez pueda ser interesante Pues no importa que es el día de noche Allá arriba Porque Pues allá arriba no viven Y nada El otro día puse esos vidrios Para no morir En un episodio De los que se borran luego Que por cierto Ya ni siquiera los puedo mencionar Porque son tantos Incontables episodios Que se han borrado Pero la verdad Es que no he avanzado Casi nada Más que en cámara O sea Lo que hice Fue nada más Buscar un poco de piedra Y hasta eso Si lo grabé Lo grabé todo Pero Pues morí Morí Me reyé Y dije No Todo este contenido Es basura Dije Mejor Mejor voy a subir Un video De Ya déjame Me está riendo de mi Mi hermano En serio Te lo juro Pero está tonto Está pendejo Él no tiene idea De lo que es tener swag Solamente nosotras Las doñas Wow O sea Él no sabe nada de swag Él no tiene idea De lo que estamos haciendo En este momento hermanos Bueno No hay pedo ¿Qué? Estamos todos high ¿Qué? No No es eso Sino que O sea El colmo sería que me muera Ahorita me caiga Y neta me muero Pero me reyé Y dije Todo este contenido Es basura O sea Porque no lo preparé Ni nada A eso Y es más Me voy a largar de aquí Porque este tío Me juzga con su mirada Estúpida Güey O sea Ocupo el mismo espacio Que yo Y con sus pensamientos Negativos De negro Yo también soy negro Pero no tengo que Alardear sobre eso ¿Sabes? Bueno ¿Qué? De si debería Tal vez Bueno Ok Vamos a poner esta antorcha La declaramos La antorcha oficial Y vamos a darle Para este lado Yo creo que va a morir Más fácilmente Entonces Vamos a recordar La marca que puse El otro día Súper estúpidamente Y vamos a rellenarla Con Los ladrillos Que ya tenemos Que si lo recuerdan Ya he tenido Varios stacks De ladrillos ¿Eh? Vario Está Marchando muy bien Por eso es que no me gusta Concentrarme en Minecraft Cuando juego Minecraft Porque si te concentras Es como cuando Cuando ves hervir el agua ¿Sabes? O sea Tienes que Mejor No sé Pintar O pensar en otra cosa En lugar de En lugar de hervir el agua Porque si no Todo te sale bien Y si no agardeas Sobre como hierves Tu agua de bien Puede que te vaya Muy muy mejor En la vida Si saben a que me refiero ¿Qué tal esa reflexión? Deben de pensar Bueno a ver vamos Entonces ¿Qué estamos diciendo? Estamos aquí poniendo Blockers bajo la luna En esta hermosa noche En Minecraft Estrellada Debo decir Si También me agradaría En un futuro cercano Poner shaders Ya todos lo saben Ay Pero Para que ahora Digo ahora Mejor aprovechamos Los tres recursos Que tiene mi máquina Para poder Esto Terminar esto Lo que es La fachada De mi hogar Por no decir Nuestro hogar Hermanos Pero No se crean Que todavía falta Bastante Bastantito Todavía es que Nos falta Construir Bastantito No me van a alcanzar Los bloques Papito Voy a tener Que hacer más Repito Bastante Ok Saben que Eso da tanto cáncer Que debo de pararme Y honrarlo Listo Cáncer Fin El cáncer Es muy malo De hecho Tengo familia Que ha fallecido No es bueno Lo que estoy diciendo En sí En sí En sí En sí No deberían de decirlo A ver Si no fuera tan Noobster Noob Noobiru What No Oigan No mamen Amigos Si se termina este episodio Porque se acaba la batería Los amo Los amo tanto No lo puedo creer El verdadero El autentiquísimo El autentiquísimo El autentiquísimo Increíble Amigos míos Pues sobrevivimos Creo Ese fue un episodio Muy extraño Lamento que haya sucedido Pero no puedo evitar Más que pararlo Porque no sé Si se dañó el archivo Entonces adiós Los amo Pero estamos de vuelta Amigos Ya saben que pedo Que mi hueá Ya Hago muchas cosas